El dirigente político de Alianza para el Progreso en la provincia de Huaraz anunció que en las últimas elecciones internas la lista del notario segundo Jacome ganó el proceso y lo acompañaron en su plancha regidores para la comuna provincial de Huaraz, Luis Angulo, y el padre del abogado Cristian Cadío será el segundo candidato a regidor. El primer regidor que ha presentado es el licenciado Luis Angulo Cabanillas y así sucesivamente sus 11 candidatos a la regiduría. Se habló del señor abogado Cristian Cadío que iba a ir a el número uno. ¿Qué pasó? ¿Veis retirado? Hablé eso con el doctor Jacome y me mencionaba que se ha llegado a un consenso por decisiones muy personales y pues se ha considerado a su padre en el número dos de la plancha de regidores. ¿En la plancha para la provincia? Para la provincia, sí. ¿Entonces él sigue trabajando políticamente, señor Cadío? No, de todas maneras, activamente nos va a apoyar y sigue apoyando al doctor. Eso no hay. Si no ha habido especulaciones que no ire de acuerdo a la realidad. Matías Eusacio González informó también que este 20 al presente mes, los delegados de las 20 provincias de la región elegirán a la única lista para la gobernación regional de Ancas, que se presenta Tania Ruiz. Para la región, la fecha que se ha programado es el día 20, que es el día domingo, de lo que entra y ese día serán las elecciones internas. ¿De qué modalidad va a ser por delegados o cómo van a... El estatuto que nos determina es por delegados, es decir, que tienen que ir a votar los 20 candidatos provinciales, ya candidatos. ¿En este caso ya se tiene precandidatos? ¿En la región? Sí, tenemos una precandidata que es la ingeniera Tania Ruiz Gómez. Agregó también que ya cuentan con candidatos oficiales en todas las provincias y distritos de la región y ahora en las próximas semanas se inscribirán ante el Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las próximas elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. Venimos trabajando de manera muy organizada, en ese sentido hemos sido estrictos en cuanto a organización y pues estamos cumpliendo las formalidades y nos sentimos fortalecidos porque tenemos en las 20 provincias nuestros candidatos y también en sus distritos.